El secretario local de salud, Fernando Cárdenas, confirmó que 23 niños entre los 1 y 12 años susceptibles al sarampión ya fueron localizados en la comuna 1 de la ciudad en una jornada de vacunación casa a casa que se adelanta desde hace varios días. Hay cinco casos confirmados en el país y el más cercano de nosotros está en Cúcuta, digamos. Entonces, el tener esa relación de frontera con esta advertencia, pues es como la Secretaría de Salud Departamental ha definido con todas las secretarías del departamento de Santander para tomar acciones con respecto a los temas de vacunación en el caso de la vacuna de triple viral que es la que contiene la prevención para la enfermedad del sarampión. La alerta que se atendió debido al caso de un paciente venezolano con la epidemia en Barranca Bermeja obligó a las autoridades locales de salud a emprender la campaña que también recorrerá veredas del municipio con el fin de combatir ese virus. Nosotros tenemos claro en Barranca Bermeja que en el tema de sarampión, rubeola, papeles, que es la vacuna de la triple viral teníamos unos porcentajes estimados de cobertura. Lo que hemos estado es haciendo las visitas casa a casa. Algunos, algunos se están haciendo para el reforzamiento de esa vacuna que está a los cinco años más o menos. 29 barrios de la Comuna 1 ya han sido intervenidos con la jornada de inmunización contra el sarampión. Y estamos haciendo vacunación de niños que encontremos menores de 11 años para hacer ese refuerzo efectivamente que no pudieron contar con el esquema en su momento y por supuesto también colocando en la vacunación de adultos algo que no se llama, no es la triconjugada digamos sino es la bivalente para que efectivamente toda la población quede inmunizada con respecto a este tema. En esta vulnerable zona del municipio, los funcionarios de la Secretaría Local de Salud han encontrado a nueve niños venezolanos que no tenían al día su esquema de vacunación.